27 familias resultaron favorecidas con la entrega de certificados correspondientes al Fondo para Tierras y Aguas Indígenas 2017, instancia que permite a personas naturales o comunidades de ascendencia indígena postular estos recursos para la adquisición de terrenos. Un fondo que cada un año ya se hace el lanzamiento y se invita a las personas que forman parte de las asociaciones o comunidades indígenas, pero que además tengan la condición de ser acreditados como tales. En la región hemos ido incrementando en los últimos años la cantidad de beneficiarios en relación al monto que se ha entregado a la región. Partimos por menos de 400 millones de pesos y hoy día estamos bordeando los mil millones de pesos con 27 beneficiarios, de los cuales hay comunidades participando de esta postulación y también personas individuales que han sido beneficiadas. Y han estado bajo un sistema y un régimen del apoyo de una consultora que les ha permitido ir avanzando en lo que es la identificación, definición de los terrenos que ellos quieren adquirir. Es una compra de terrenos a nivel nacional, no está radicada en una región específicamente, pero la mayoría está comprando en nuestra región. El artículo 20A de la ley indígena establece que podrán acceder al subsidio de compra de tierras familias y personas de los diferentes pueblos indígenas de nuestro país. Y como bien lo señalaba el Ceremi, esto viene a reforzar el trabajo que se realiza de forma mancomunada entre CONADI, y el Ministerio de Desarrollo Social y el nivel central, porque nosotros si miramos hacia atrás, en el 2014 se entregaban solamente 10 subsidios. Hoy día estamos entregando 27 subsidios, que representan una inversión de 625 millones a nivel regional, y un histórico de más de 1.400 millones de pesos. Nosotros estamos contentos porque hasta la fecha se han comprado más de 550 hectáreas acá en la región, y este subsidio le va a permitir a la familia tener un espacio de tierra rural a la cual puedan trabajar, porque la idea del subsidio de tierra es devolver la tierra a los pueblos indígenas y que a través de la tierra se conecten con la cultura, con la cosmovisión indígena. Es muy importante reforzar esos elementos porque un pueblo que no conoce su historia, no conoce su cultura, es muy difícil que sobrevive en el tiempo. Y por eso, por tierras productivas, exactamente, acá se contrata un equipo especializado, un equipo consultor, que antes de comprar la tierra, evalúa que ese terreno sea productivo y que tenga los elementos para que las familias puedan desarrollar tanto la cultura como el fomento productivo. Así que es muy importante este beneficio, entrega hasta 25 millones de pesos para cada beneficiario, y las postulaciones pueden ser individuales o comunitarias. El Fondo para la Adquisición de Tierras es un beneficio permanente de CONADI, que busca beneficiar preferentemente a comunidades indígenas que no cuentan con terrenos para desarrollar sus actividades o que la superficie de sus terrenos sea insuficiente para desarrollar o llevar a cabo sus necesidades.